La Biblioteca Nacional del Perú presenta Espacio BNP, un lugar en el mundo de las bibliotecas. Presentamos, literatura de mujeres peruanas en el patrimonio bibliográfico de la BNP. En la historia de la literatura peruana, hay mujeres que dejaron huella y un gran legado, cuyas palabras aún resuenan en las actuales generaciones. Mujeres escritoras como Mercedes Cabello de Carbonero, Teresa González de Fanning y Clorina Mato de Turner dejaron una significativa producción escrita que permitió que este nuevo pensamiento adquiera mayor presencia en el ámbito intelectual y público. A inicios del siglo XX, la literatura fue una gran herramienta en la lucha por la igualdad de derechos, teniendo como uno de sus grandes retos la obtención del voto femenino. Intelectuales y activistas como Soy Laura Cáceres, Magda Portal, María Jesús Alvarado, entre otras, plasmaron en sus escritos su activismo político. Muchas de sus publicaciones, colecciones bibliográficas y archivos personales se encuentran en resguardo de la Biblioteca Nacional, quedando como un legado de la nación para la posteridad. Saludamos y damos la bienvenida a quienes nos escuchan y acompañan en este nuevo espacio BNP, un lugar en el mundo de las bibliotecas. La Biblioteca Nacional del Perú ha creado este podcast con el objetivo de seguir difundiendo el conocimiento y fomentar el diálogo en torno a temas que pueden contribuir al fortalecimiento de nuestra ciudadanía. Mi nombre es Laura Martínez y es un gusto poder acompañarlos en este nuevo episodio de Espacio BNP, que hemos titulado Literatura de Mujeres Peruana en el Patrimonio Bibliográfico de la Biblioteca Nacional del Perú. A lo largo del tiempo, las mujeres hemos tenido que enfrentar diferentes obstáculos, dando lugar a innumerables luchas por la igualdad social y el reconocimiento de nuestros derechos. El acceso a la educación, a la lectura y a la escritura han sido restringidos para muchas de nosotras. En el siglo XIX, las primeras expresiones intelectuales de escritoras femeninas rompen con los estereotipos que la vinculaban con el hogar y la crianza de los hijos, es decir, con el espacio privado, desarrollándose en diversos campos como la educación, la literatura y la ciencia. Ya entrando al siglo XX, la mujer peruana lucha por la igualdad de los derechos civiles, teniendo como uno de los grandes retos su inclusión en la vida política del país y la obtención del voto femenino. Muchas de estas luchas han quedado plasmadas en sus colecciones y en su producción bibliográfica, muchas de las cuales son resguardadas en la Biblioteca Nacional del Perú. Sus colecciones y publicaciones se mantienen vigentes y son fuente de consulta para entender el desarrollo histórico del pensamiento femenino y nacional, que a las luces del presente nos señalan que la lucha por la equidad es una consigna por la cual hay mucho por hacer. Para esta sesión nos acompaña Claudia Núñez y Marinés Valdivia, con quienes conversaremos sobre la literatura de mujeres peruanas en el patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Nacional del Perú. Permítame presentarlas. Claudia Núñez es licenciada en Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Historia por la misma Casa de Estudios y egresada de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Es miembro de la Red Latinoamericana de Género y Sexualidad y de la Sociedad Procultura Clorinda Mato de Turner de Cusco. Ha sido docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Cátedra Género y Sociedad y ha liderado la implementación de la transverbalización del enfoque de género en las políticas del Ministerio de Cultura. Actualmente, vine trabajando junto con el Proyecto Bicentenario y el Gran Teatro Nacional en el montaje y producción del musical La Mariscala, donde ha contribuido con la investigación histórica y dramaturgia. Su trabajo está orientado a la exploración de identidades de género en distintos periodos históricos. Ahora bien, conozcamos a nuestra otra panelista, María Inés Valdivia Acuña. Ella es Magíster en Historia por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil. Es actual candidata al doctorado por la misma universidad. Es ex-becaria de la OEA y becaria del Conselio Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico. Es licenciada de la Especialidad de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha obtenido el Premio Nacional del Libro Universitario en Humanidades en el 2009. Fue becaria de la Fundación Carolina y posee un máster en Estudios del Mundo Hispano en España. Ha realizado estudios de posgrado en su especialidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autora de los siguientes títulos. El Liberalismo Social en el Perú, publicado en el 2010. Y coautora de las siguientes publicaciones. Historia de la versión civil en el Perú, publicado en el 2013. Sociedad, Ejércitos e Ideas en las Independencias Latinoamericanas en el 2004. Y un título muy reconocido actualmente, El Feminismo Católico, publicado en el 2018. Actualmente, se desempeña como catedrática en la Universidad San Martín de Porres y la Universidad de Ciencias y Humanidades. En la actualidad, realiza investigaciones en torno a temáticas sobre mujeres, género e historia contemporánea latinoamericana. Con esta presentación, iniciaremos comentando las siguientes preguntas. ¿Cuáles creen ustedes que han sido los obstáculos y limitaciones que enfrentaron las mujeres a lo largo de la historia del Perú para acceder a la cultura peruana, a la educación y principalmente al desarrollo de la escritura? ¿Qué mecanismos utilizaron ellas para difundirse escritoras? Escuchamos, Claudia. Muchas gracias primero por la invitación. Creo que es una oportunidad importante para poder conversar entre mujeres. Y creo que tener nuestras voces dentro de este espacio público es también un acto reivindicativo. Ya que me pongo a pensar que este tipo de escenarios, tan solo unas décadas atrás, hubiera sido algo impensable. Entonces, encontrarme hoy día con otras mujeres que tienen una voz pública y que vamos a hablar en cierta parte de otras mujeres y vamos a traer sus memorias a la mesa, me parece un acto importante y emocionante. Bueno, creo que voy a ligar mi respuesta a la educación. Y esto como una problemática que se circunscribe de manera transversal en el tiempo. El acceso de las mujeres a la educación quizás ha sido la mayor limitante para poder llegar a esto que Nguyen llama el poder delgado, la escritura y que María de Mama Narey también lo ha trabajado de manera extensa. Pienso, por ejemplo, la fundación de colegios una vez instalada la república. Pienso, por ejemplo, en el colegio Educandas. Y cómo este espacio va a abrir sus puertas por primera vez a una población femenina un poco distinta. El proyecto Educandas es un proyecto que se instala en diferentes partes del Perú tratando de educar nuevas ciudadanas y tratando de marcar una cierta distancia con la colonia donde, digamos, las clases más privilegiadas o las mujeres más privilegiadas van a ser las que van a tener acceso a la educación. Entonces vamos a ver mujeres de diferentes estratos sociales que van a poder estudiar por primera vez. Y por qué me detengo en este colegio y en esta historia que se remonta ya casi 200 años atrás es porque en estas aulas se van a forjar muchas de las escritoras que van a marcar una diferencia muy importante unas décadas más allá. Si bien el colegio Educandas se funda en 1825, más o menos en varias partes del país, el único que llega a sobrevivir es el de Cusco, el cual es un colegio hasta el día de hoy en funcionamiento y que va a cumplir dentro de un par de años o unos tantos años, 200 años de historia. En estas aulas, gracias al acceso de educación de las mujeres en estos espacios, se van a forjar figuras femeninas como Clorina Mato de Turner, como Trinidad María Enríquez. Entonces estos proyectos políticos van a tener un impacto importante en las vidas de muchas mujeres, en este caso de la vida de muchas niñas. Entonces creo que el acceso a la escritura parte también por el acceso a la educación. Y digo que esta es una pregunta y es una problemática que se mueve de manera transversal en el tiempo, porque este acceso a la educación, a una buena educación, es algo, una limitante que hemos tenido o que van a tener muchas mujeres para poder ingresar a este mundo de las letras. Porque definitivamente el poder de escribir va a estar interceptado por varios aspectos y uno de ellos es el socioeconómico, es el aspecto cultural, de la lengua, en qué idiomas se está enseñando, en qué idiomas se está escribiendo, se está pensando. Entonces creo que una de las puertas más grandes para acceder a la escritura es la educación y esto hay que verlo de manera transversal en el tiempo. Bien Claudia, interesante esa problemática y esa apertura que se da gracias a la implementación de los colegios y el papel que cumplen las educandas. Ahora escuchemos a María Inés. Buenas tardes, muy agradecida por la invitación, es loable, el esfuerzo que está haciendo la Biblioteca Nacional por democratizar la cultura, creo que eso es fundamental. Siempre la biblioteca, bueno, por la ubicación, tiene acceso a, si bien a bastante población, hoy en día el Perú ha crecido bastante y especialmente, yo creo que ya no estamos en la misma óptica que Valdelomar, en donde Lima era el centro, era el girón de la Unión. Hoy día creo que Lima también expresa el Perú, somos casi más de 8 millones de personas y las periferias y los conos implican una necesidad también, una demanda de acceso a la cultura de todos, de todas las personas del pasado y de lo que se está haciendo hasta el presente. Justo estaba conversando con unas alumnas, que la mayoría vivía por el cono norte, en zonas bastante distantes de San Borja, entonces me explicaban, para nosotros es difícil conocer la Biblioteca Nacional, conocemos el local de la Avenida Bancay, pero aún así sigue siendo distante para nosotros. Entonces creo que los podcasts o las cuestiones virtuales sirven para democratizar la cultura y que incluso, aunque no haya sido la voluntad de los gestores o los directores o directoras, pues lamentablemente la cultura ha tenido siempre una perspectiva elitista. Y hoy en día podemos quebrar esa situación e implementar, decir realmente que la democracia se desarrolla en base a un formato más real, que las personas pueden escuchar, las mujeres pueden acceder, pueden empaparse de su pasado, saber realmente quiénes son, quiénes han sido partícipes de los logros que hoy en día tienen. Bien, desde mi perspectiva, la educación formal si bien es importante o fue importante en el pasado, recordemos que muchas mujeres tenían acceso a la lectura, especialmente por la formación religiosa que estaba bastante masificada. Sin embargo, leer no es lo mismo que escribir. Apropiarse el signo para tener autonomía, para poder hablar o escribir, en todo caso, con voz propia, implica un eslabón más, que, como señaló hace un momento Claudia, tiene varios filtros y a veces varios impedimentos, ¿no? No todas las mujeres pueden escribir, incluso hoy en día. En el pasado, con más razón, era un sistema bastante machista, yo creo que hasta misógino, con bastantes elementos de misoginia, implícitos en la cultura de la época, sustentado en valores del maternalismo, que esto es importante, se asumía que la mujer ingresaba a la república en calidad de madre, que cada hogar era una unidad sinónimo de la patria, donde las mujeres educaban a sus hijos para ser ciudadanos activos, y si eran mujeres ciudadanas pasivas, es decir, formadores de ciudadanos republicanos. Pero aún así, la escritura, la educación, la educación que es diferente a la instrucción, seguía siendo algo bastante elitista. Entonces, las mujeres que van haciendo un esfuerzo que destaca, primero porque participan dentro del sistema de educación formal, en varios de estos casos, pero también porque dentro de los conglomerados familiares tienen bastantes elementos de oportunidad, sea porque, por ejemplo, Mercedes Cabello tenía un hermano y una familia bastante... con una biblioteca propia, por ejemplo, la hermana de Manuel González Prada, que era una mujer muy culta, Isabel de González Prada, una católica muy activa, también, la biblioteca familiar, es decir, tiene acceso a ciertos elementos que son propios de una clase. Incluso en las mujeres de estratos empobrecidos, después de la guerra con Chile, esto se sigue sucediendo. Es decir, a lo largo de la construcción republicana, hubieron mujeres muy cultas, no necesariamente dieron a conocer sus talentos en el ámbito público, porque no tuvieron la oportunidad. Yo recuerdo bastante bien Peregrinaciones de una Pari, escrito por Flora Tristán, relata, por ejemplo, cómo la familia del tío, del tío Pío Tristán, las mujeres de esas familias sabían leer, escribir, leían, estaban súper informadas de lo que acontecía en el mundo, en el Perú igualmente, todos los días tenían periódicos en francés, en inglés, dominaban idiomas, pero estamos hablando de las mujeres de la élite. Entonces, el dispositivo de la educación, si bien había espacios donde se accedía especialmente a la lectura, la escritura implicaba otro proceso, en donde tú te apropias del signo para difundir, copiar, reformular o diseñar tus propios argumentos. Entonces, las que tuvieron las posibilidades de diseñar sus propios argumentos, el camino que siguieron no era fácil, era bastante difícil. Y a veces, de desánimo, de cuestionamiento, de insulto, de oprobio, de exilio, dependiendo de qué era lo que decías además, porque eso es un poco también el camino que sigue para los hombres. No todos los hombres tienen la facilidad de tener el espacio público a su disposición. Si el discurso se aliena, se ayorna con situaciones establecidas o conceptos aceptados, entonces tienen, obviamente, estos espacios. Pero si el discurso se hace desde la perspectiva de un obrero, desde la perspectiva de un indígena que escribe, que, por ejemplo, se vuelve más marginal, de un anarquista de pronto. Entonces, esta pluma es mucho más marginal y silenciada. Entonces, en términos de género, para las mujeres fue muy difícil apropiarse del signo escrito. En la medida que habría que incidir también en qué es lo que decían, ¿no? Para una María Jesús Alvarado era más difícil que para una Sol Aurora Cáceres. Sol Aurora era una clase alta. Tenía todo un espacio. Si aquí no le daban cabida, iba afuera y sencillamente escribía en otro idioma. Entonces, tenía las posibilidades. Entonces, hay que establecer también un poco que estas dificultades devenían también de los contextos en que se producían, de la procedencia socioeconómica en que se ubicaban las personas, ¿no? Y sin duda lo que hay que rescatar aquí es que al margen de todos esos elementos de diferenciación, por el hecho de ser mujeres, ya era bastante difícil para todas. Bien, sigue esta importante reflexión. Sí, te escuchamos, Claudia. Sí, me parece súper interesante lo que plantea Damrenés y recogiendo también porque normalmente se asocia la escritura a un oficio intelectual, pero las mujeres han escrito a lo largo de la historia del Perú y esto no se remonta solamente al siglo XIX, sino podemos ver la escritura de mujeres durante la colonia. Una cosa es, digamos, la escritura ligada a la literatura, ¿no? Pero también hay una escritura muy personal, muy íntima. Me pongo a pensar, por ejemplo, en los diarios de Ángela Carranza, ¿no? Procesada por la Inquisición, pero son voces femeninas que están escribiendo, ¿no? Que están tratando de buscar formas de crear imaginarios, ¿no? De trasladarnos sus historias a través de este poder delgado. Entonces, también hay un trabajo detrás de tratar de desligar o de deselitizar la escritura como una actividad meramente intelectual ligada a un espacio público casi masculino, ¿no? Hay un trabajo personal a través de los diarios, a través, por ejemplo, me pongo a pensar en los recetarios de nuestras abuelas, ¿no? Ese es un ejercicio de escritura válido también, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que aprender un poco a descolonizarnos de esta mirada masculina de lo que es probo, de lo que es o adquiere un valor distinto, ¿no? La escritura femenina también va a estar intersectada por soportes o formas muy distintas a las masculinas, pero que bajo una lectura patriarcal, ¿no? Van a ser minimizadas, ¿no? Y nuevamente recuerdo esto, recuerdo los diarios, recuerdo los recetarios, recuerdo esas libretas de apuntes donde ponían, digamos, las mezclas con hierbas con las que tú puedes curar a alguien, las pequeñas libretas de anotes donde compras las cosas del mercado. Y esto es algo en lo que hay que recaer mucho, porque la memoria histórica de las mujeres es muy difícil de rastrear porque hay muy poca evidencia escrita, ¿no? Escrita por nosotras mismas. Y esto es porque lo que nosotros escribimos muchas veces no califica como, digamos, con la calidad para entrar a un archivo. Entonces, también es una invitación para revalorar esas otras formas de escritura que no han sido reconocidas por, digamos, estos ojos masculinos, por esta, digamos, calidad de lo que es loable, ¿no? Sí, eso es muy importante acotar, Claudia, porque, por ejemplo, en la biblioteca siempre hemos revisado, hemos tenido muchas colecciones de los importantes personajes, ¿no? De los grandes republicanos, de los grandes héroes de la patria, ¿no? Sin embargo, también está el gran rescate que ustedes, también como investigadoras, han podido revisar entre testamentos, los mismos comentarios, manuscritos, archivos personales, donde las mujeres han podido tener un acceso, ¿no? Y han podido escribir. Recordaba también el caso de las iglesias, ¿no? Donde había mujeres, monjas, ¿no? De diversas jerarquías donde podían escribir y eso lo podemos, lo hemos podido ver en algunos manuscritos dentro de la biblioteca. Además, comentarle a ustedes y de esto que reflexionaba Mariné sobre sobre el paso y de lo duro que ha sido escribir, pensaba mucho en la colección de del archivo de la correspondencia privada de Ricardo Palma, se ha encontrado una serie de cartas misivas durante su gestión, pero que él recibía. Tenemos de Mercedes Cabello, de Mandela Gorriti, las 32 cartas con Clorinda Mato de Turner y en una de ellas que he podido revisar cuando estaba tratando ese archivo donde le dice, donde aparte que le pide gran apoyo, bueno, y todo el el badaje que venía pues con lo de las veladas literarias, ¿no? Y le dice por favor que le haga el prólogo para sus tradiciones, pero hay un detalle es que en una carta le escribe tú sabes lo difícil que es ser mujer al maestro Ricardo, ¿no? Sabiendo lo difícil que es escribir y los pocos recursos que contaba Clorinda, ¿no? Estas cartas con ella y en donde ahí se ve que eran conscientes los varones del todo lo que tenían que padecer muchas mujeres para tener un espacio, ¿no? Un espacio en la escritura y pensaba también lo que tuvo que pasar la pobre Mercedes Cabello cuando escribe El Conspirador. Le escuchaba la otra vez en una charla a la doctora María Enma Manarelli donde reflexionaba mucho todo lo que implicó y la persecución política que recibió ella, ¿no? Entonces eso me hace reflexionar mucho y rescatar allí parte de esta documentación de mujeres. Por ello yo les pregunto ¿qué significó finalmente escribir para el siglo XIX entrado para el XX para ellas, ¿no? Porque hay un tema individual y hay un tema también de colectivo. No sé si en las investigaciones que ustedes han podido realizar si bien es cierto había un tema funcional, ¿qué creen ustedes que haya significado para ellas escribir? Puedes comentarnos Claudia, te escuchamos. Me parece interesante y algo que quiero rescatar porque las veladas literarias y las escritorias de fines del XIX y inicios del XX son temas bastante recurrentes pero hay espacios a los que me parecería interesante entrar y que muchas veces no son discutidos ni son ponderados de la forma que yo creo que debería hacerse, ¿no? Que son estos vínculos femeninos que se comienzan a crear, ¿no? Esta es una suerte de sororidad, ¿no? Antes de que tal vez existe incluso la palabra porque la fuerza de estas mujeres recae en cierta forma en estos lazos que se tejen entre ellas, ¿no? ¿Qué sería de Clorinda Mato si no hubiera llegado a Lima y hubiera ido a estas veladas literarias, ¿no? Y ver a estas otras mujeres con esa fuerza interior queriendo escribir, queriendo hacer textos mucho más políticos, ¿no? Y en muchas denuncias mucho más abiertas, ¿no? Entonces, quiero comenzar a repensar en esto porque algo que me parece que es importante de los trabajos que van a realizar las escritoras del siglo XX, específicamente Clorinda Mato que me jala más al tema de investigación que yo tengo que es inicios del siglo XIX, es este rescate de una mujer por otra mujer, ¿no? Entonces, ves que estas mujeres que se sienten oprimidas, que se sienten invisibilizadas, que encuentran un camino bastante empinado para poder acceder a este espacio intelectual, van a reconocer en otras imágenes femeninas historias que son necesarias de ser rescatadas. Y pienso, por ejemplo, en Clorinda Mato rescatando la historia de Francisca Zubiaga, ¿no? Pienso en Flora Tristán entrevistando a Francisca Zubiaga también para preeminaciones de una paria y yo digo y siempre lo pienso porque mi trabajo de porado es sobre la Mariscal y sobre Francisca Zubiaga que tal vez ella nunca hubiera llegado a nuestros días si una mujer no la hubiera rescatado debajo de su pluma, ¿no? Y este es un rescate como... Y esta es una red, una red de mujeres que nos rescatamos, nos reconocemos, ¿no? En diferentes momentos del tiempo. Y esta conexión y pienso, por ejemplo, en Margarita Segarra escribiendo desde el escritorio de María Jesús Alvarado revisando su correspondencia, ¿no? Y siempre que converso con colegas que trabajan sobre otras mujeres, ¿no? Que trabajan sobre Clorina Mato, sobre María Jesús Alvarado, sobre Flora Tristán, etcétera. Siempre hay una conexión, un vínculo bastante particular, ¿no? Entonces, quiero como recaer mucho en esto, en estas conexiones femeninas que son transtemporales, ¿no? De una mujer rescatando a otra mujer, reconociendo en su trabajo una lucha constante que no se detiene solo a su espacio temporal, sino que de alguna manera se mantiene viva a través del trabajo de otra y otra que toma la aposta unos años después y otra que toma la aposta. Entonces, es como una cadena de vínculos que se ha generado y que me parece sumamente interesante de recordar, ¿no? y de conversar sobre ella. Entonces, yo siempre pensaba y cuando leía sobre estas veladas literarias de las escritoras, más allá de todo el aspecto intelectual de ellas, siempre me ha conmovido mucho ese aspecto como íntimo, familiar, de los vínculos femeninos que se comienzan a tejer ahí, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, las condecoraciones que le hace este círculo a Clorinda Mato y a la laurea, ¿no? Porque son como muy ostentosos, muy simbólicos, ¿no? Este cariño como físico, material que se tienen entre ellas, me parece que es algo que no debemos circunscribirlo solamente a ese tiempo, sino es algo más allá de su obra que es totalmente reconocible, importante y que recurrentemente recogida, pero hay aspectos íntimos que no debemos perderles la vista como mujeres del siglo XXI, ¿no? Que son estos vínculos femeninos de mujeres que estamos creando lazos de sororidad, de compañía, de inspiración, ¿no? Que creo que es importante rescatar. Sí, muy importante la reflexión que realizas y ese concepto que has traído a colación de las veladas y la sororidad tan importante y rescatado por los nuevos grupos, los nuevos gremios, las nuevas asociaciones en busca y de rescatar y mejorar y por la equidad de género. Te escuchamos, María Inés. Bueno, lo importante creo que hay una categoría que nos permite examinar desde una forma más amplia cómo ha sido la participación de las mujeres y no desde una perspectiva maniquea buena-mala, bueno-malo, ¿ya? Me parece que el tema de la categoría importante es discurso. Los discursos no solamente implican los discursos escritos, ¿no? Cualquier evidencia que se haya dejado puede ser una evidencia pictográfica, una evidencia sonora, en fin, respecto a la participación o la interacción de las mujeres, hasta incluso en la arquitectura que es hecha por hombres pero que sirve para excluir o articular determinado tipo de relaciones, es cuando uno examina el discurso y por discurso no se entiende algo escrito, sino una manifestación elaborada donde se articula una forma de poder, entonces es útil para poder explicar cómo ha funcionado determinadas sociedades en donde algunos elementos sociales o grupos sociales han estado excluidos de determinadas formas de participación, por ejemplo. Entonces, a mí como historiadora mis preguntas son diferentes a las de Claudia. Yo no intento explicar de pronto solamente los discursos hechos por mujeres, lo que me interesa a mí, por ejemplo, es explicar cómo funcionan estas exclusiones, porque hay exclusiones, entonces en toda sociedad se excluye en términos étnicos o en términos religiosos o en términos socioeconómicos, bueno, funciona la exclusión de diversa forma. En el caso de la sociedad peruana, un grupo de mujeres, no todas, hay exclusión, pero la exclusión no funciona de igual manera. podemos encontrar que las mujeres, por ejemplo, están en los conventos, ¿no? Pero que a su vez, como ya otros historiadores han destacado lo que sucede con el tema de los esclavos, por ejemplo, para hacer un paralelismo, que los esclavos también están fuera, están en el grupo de los excluidos, pero la sociedad o las personas no se quedan en pasivas, siempre buscan fisuras dentro de todo sistema. Los esclavos también se apropiaron del signo escrito y buscaron intermediarios para apelar a la sociedad colonial, por ejemplo, y buscar una vida maridable, mejoras en sus condiciones de existencia. Lo mismo sucede con las mujeres, es algo inacto en la condición humana. Lo que nos interesa a nosotros conocer es que en esta trama de lo social, las mujeres y especialmente algunas más que otras, por diversos, por el tema de género, ya, por el tema de género, se encuentran más excluidas que otras. Por eso citaba la descripción de Flora Tristán, porque es interesante, aunque todas estén excluidas, la exclusión no se vive de igual manera. Igual sucede también, por ejemplo, incluso también la exclusión entre los hombres. Entonces, cuando el enfoque de género o las diversas esos planteamientos sobre género te ayudan a comprender y querer explicar cómo funcionaba una sociedad con estas formas de exclusión que pueden incluir género, raza, clase, depende, cada sociedad, en uno pesa más lo otro o incluso todos en su conjunto. Esa es la razón de ser, ¿no? Respecto, por ejemplo, a los diarios, bueno, en el Perú no hay tantos diarios como sería interesante que hubiesen, por ejemplo, de hombres. Miren, un profesor que conoce más el tema que yo, que es Javier Pérez Valdivia, que creo que tiene la colección más grande de diarios, de diaristas, hombres y mujeres, por ejemplo, relataba que más o menos había diarios de hombres, unos 50 diarios de hombres, para, por lo menos, del siglo XVI, XVII, sí conozco los casos de Ángela de Jesús, en fin, y cuando uno visita los espacios, las monjas escriben, sin duda, pero ¿cuántas son las monjas que escriben al estilo de Sor Juana y Inés de la Cruz? Muy pocas. Entonces, y no hay que, no hay que, con eso, no se invalida sus acciones, lo que importa es explicar por qué las otras no escribían, porque lo que estamos tratando de entender es cómo funciona una sociedad en función a la exclusión de género, por ejemplo. Y de otro lado, en toda sociedad también están las inconformes y los inconformes que critican esta situación. ¿Cómo les va en esa situación? Como el encuentro de hoy es sobre el tema de las escritoras y cierto tipo de escritoras en particular, veremos que para la mayoría de escritoras no les fue muy fácil. Por ejemplo, así como Ricardo Palma estaba recibiendo esa carta de Rolinda Mato de Turner y también las cartas de Juan Amalola Borritti que bien destaca Gifroda Capsoli, también se opuso a la inclusión, por ejemplo, de la famosa literata española, la condesa de Pardo Basán, Emilia Pardo Basán, para que formara parte de la Real Academia de la Lengua. Entonces, cuando examinamos hacia adentro y no oteamos todo el contexto, solamente el tema de la discriminación de género lo podemos ver, por ejemplo, en situaciones muy marcantes. Por ejemplo, la actitud de Ricardo Palma es comprensible respecto a Clorinda, por ejemplo, porque está dentro de un entorno local, porque de pronto también pueden haber existido simpatías literarias, en fin, pero respecto a Emilia Pardo Basán, su posición es totalmente adversa y lo escribe así y cómoda además, por ejemplo. Entonces, ¿qué primón es el contexto? Y una serie de literatos se pronuncian sobre esa situación cuando les envían las misivas para ver si las incluían. y en señal de protesta, por ejemplo, Emilia Pardo Basán dice, voy a escribir un libro de cocina porque eso es lo que quieren los hombres que yo escriba y en eso sí voy a ser famosa y por cierto que es un libro muy vendido. Entonces, si bien todas las evidencias son importantes para rastrear por dónde hemos estado las mujeres porque hemos estado para decodificar cómo han sido las relaciones de género en términos de poder, hay fuentes que son más privilegiadas que otras. Entonces, las diferenciaciones en los contextos son importantes, ¿no? Pierre Bourdieu siempre nos señalaba que había que establecer en qué trama de la red te encuentras para entender cuál ha sido tu comportamiento y también hacia qué, cómo ha sido la efectividad de tu respuesta. si tienes una trama, por ejemplo, para Juan Manuel Aborriti le era difícil escribir, pero sin duda pesaba dos cosas importantes. Primero, que era blanca y segundo lugar, que era la perseguida, aún así, pero la exesposa de un presidente. Aún así, difícil. Aún así, difícil. ¿Qué pesa más en un contexto? El tema de la etnicidad, por eso tanto ataque a Clorinda Mato, el ataque es mucho más terrible por el hecho de, a pesar de ser blanca, provenir de la sierra, a pesar de ser casada con un extranjero, provenir de la sierra. Las cuestiones de la etnicidad entonces no son vanas, es importante decodificar estas relaciones. De otro lado, las mujeres no están solas, tampoco enaisladas. Hay hombres que también las apoyan, con apoyos explícitos y abiertos y totales o apoyos condicionados y mínimos. Y también contradictorios, porque estas cuestiones de género, estas luchas que hicieron estas mujeres son contradictorias. No esperemos encontrar toda la racionalidad del presente, de una feminista del presente en el pasado, porque estos hombres y mujeres están en contextos con el peso de las ideas de su época, que no justifican pero que sí no se ayudan a explicar sus acciones. Entonces, valorar más las acciones de las mujeres que se resistieron a estas condiciones y que opusieron una pluma de manera explícita, reivindicativa y a veces a contracorriente contra las mismas mujeres también en varias ocasiones, que las hace más valiosas y también hubieron hombres pocos, no tantos, que las apoyaron e hicieron o generaron pequeños espacios de respaldo. Por ejemplo, la Liga Libre de Pensadores, que tuvo una acción limitada para el caso de Mercedes Cabello, es importantísimo. Hasta el último, hasta el nosocomio la fueron a ver e incluso el último día cuando ya fallece en Mercedes, que le publican una notita muy pequeña, quien publica la nota en la Liga de Libre Pensadores. Entonces, vamos viendo que todo no es tan blanco y negro, pero que también hay blanco y negro, ¿no? En esta situación. Hay mujeres que se mueven también en zonas grises y también el tema de género es apropiado también por algunos hombres en minoría. Valoramos más las acciones de las mujeres porque en el contexto en que se producen son muy vulnerables, tanto que a muchas les cuesta el exilio. Pocos estudios hay sobre las cárceles femeninas en el periodo, pero hay presas mujeres y aquí les encontramos. Prostitutas, mujeres empobrecidas, mujeres del servicio acusados de robo. Entonces, mujeres desclasadas, entonces vamos viendo que la situación no era tan fácil, ¿no? Y que explicar la trama desde una perspectiva de género implica entender cómo se producen estas exclusiones y estas validaciones de ideas que son aceptadas en ese momento como la normalidad. Sí, muy cierto, porque uno recuerda bien esta actitud con Clorinda que le tiene por su ámbito privado y las cartas son de ámbito más de gestión hacia ella porque hay cierta mi calidad, pero también recuerda qué es lo que ocurrió con con su hija, con Angélica Palma, por ejemplo, ¿no? Angélica Palma antes de la muerte de Ricardo Palma ella escribía con los seudónimos, ¿no? Escribía con el sinónimo de Marianela, Araceli, ¿no? Y después todavía trata de abrirse camino, Esto lo escuchaba siempre con sus reflexiones de la profesora de Blanca Varela que trataba de entender también estos conceptos y rescatar las escritoras y había leído sobre ello también a la escritora Giovanna Polarolo que reflexiona muchísimo sobre el caso de Angélica Palma entonces ahí es importante entender estas ambivalencias estas contradicciones estos antagonismos que explican y forman parte del contexto, ¿no? Y es muy importante entender estas estas ideas bien yo estoy muy atenta a sus reflexiones y más aún porque los que trabajamos en los repositorios y lo que tenemos contactos día a día con estos materiales hemos tenido desde papeles y manuscritos que llevan a la vida cotidiana alrededor de ellos también pero también hemos tenido materiales muy íntimos por ejemplo teníamos una especie del slam que se conoce ahora de recuerdos teníamos de Angélica Palma no hemos tenido en la Biblioteca Nacional y que también atestigua muchos de sus relaciones estos cuadernos de firmas donde tú le escribías debes haberlo revisado de repente algunos Marinés entonces eso también registra mucho parte de esta reflexión por eso quería preguntarles de estas ambivalencias de estas contradicciones cuál es el legado de los aportes más visibles de ellas en esta lucha por la equidad si bien ha habido todo un proceso largo y que falta mucho por conocer sin embargo estas nuevas formas y visiones de rescate de diferentes tiempos ¿cuál sería este legado? ¿cuáles serían las lecciones que hay por aprender? Claudia te escuchamos para responder esta pregunta me voy a posicionar un poco en mi en mi suelo yo soy cusqueña ¿no? entonces y soy cusqueña y pertenezco a una institución que ya va a cumplir casi 100 años que fue fundada en Cusco y que lleva el nombre Clorinda Mato que es la sociedad pro cultura Clorinda Mato de Turner la cual es una institución bien particular porque recoge el nombre de una escritora a inicios de sigil a unos más o menos a unos 30 años de la muerte de Clorinda Mato y decide ser la primera institución femenina laica ¿no? lo cual recibe fuertes críticas por parte de la digamos de la sociedad cusqueña porque normalmente las mujeres tenían que organizarse alrededor de alguna congregación religiosa ¿no? las mercedarias las franciscanas las dominicas ¿no? entonces ellas me parece interesante como como se recoge el nombre de Clorinda Mato y se lo utiliza como emblema para una institución de estas características que utiliza estos componentes ¿no? mujeres organizadas laicas buscando acceso a las mujeres específicamente a las mujeres a la cultura ¿no? y son y hasta ahora sigue vigente la institución sigue funcionando ¿no? tiene muchas socias muchas muy antiguas y muchas otras mucho más jóvenes como yo es que me parece entonces muy interesante el legado que se mantiene gravitante dentro del espacio cusqueño ¿no? Clorinda Mato no solamente va a inspirar esta institución una institución educativa en Cusco este el colegio Clorinda Mato de Turner una institución educativa pública ¿no? para mujeres que es una de las casas de estudio más grandes de la ciudad también va a llevar el nombre de Clorinda Mato Clorinda Mato y es también pienso ¿no? cuando voy a Cusco al cementerio a visitar a mi papá siempre entro y paso por la tumba de Clorinda y puedo ver cómo su memoria mantiene se mantiene viva de alguna forma y siempre imagino a las personas que van hasta ese espacio a rendirle una suerte culto porque y es bien gracioso porque han tomado como el hábito de colocarle unas pequeñas avesitas al pie de su tumba entonces haciendo una alegoría supongo que ave sin nido ¿no? entonces es la memoria de Clorinda de alguna forma está gravitando yo creo que mujeres sobre todo en Cusco ¿no? ves vas a la tumba de Clorinda y encuentras siempre encuentras flores yo siempre le dejo flores pero siempre me encuentro con otras flores frescas que supongo que otras mujeres han ido a dejarle ¿no? entonces si bien hay un legado importante nacional ¿no? por parte de escritoras como Clorinda creo que también hay un vínculo con sus tierras con sus suelos natales ¿no? siempre he pensado ¿no? Moquegua por ejemplo ¿no? para Mercedes Cabello Cusco para Clorinda Mato porque esto es algo que no suele suceder de manera tan clara digamos en la escena literaria contemporánea ¿no? el Perú es un país citaban a Valderomar de Lima es el Perú y ahora es un poco así ¿no? o sea las grandes escritoras o la pelea un poco de las escritoras de provincia para tratar de entrar a un escenario de Lima que es el escenario central de la literatura sigue siendo un espacio duro ¿no? entonces creo que hay una suerte de reivindicación también por parte de estas plumas que vienen de diferentes partes del Perú porque traen a la mesa traen a nuestros imaginarios escenarios que son distintos y Marinés de manera muy acertada ponía esto ¿no? o sea que para Clorinda lo que más va a pesar es su origen serrano ¿no? y y esto me parece como interesante de pensar ¿no? de pensar en las escritoras hoy día ¿no? que también están teniendo una lucha yo creo bastante importante por tratar de acceder a una escena literaria que es profundamente centralizada profundamente jerárquica y profundamente interceptada por cuestiones como bien ha apuntado Marinés asociadas a etnicidad ¿no? a clase y a género porque estas tres categorías nunca van a ir sueltas el género la clase y la etnicidad siempre van a ser categorías que van a caminar de manera muy 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 cercana entonces creo que el legado más allá del indudable legado que nos dejan las las escritoras a través de sus obras se se materializa de formas muy diversas y creo que también guarda matices dependiendo del lugar del Perú donde estés y la edad que tengas y cómo has llegado a sus escritos porque me pongo a pensar de que muchos de los libros de estas escritoras de inicios del siglo XX no están republicados algunos se han quedado solo en la primera edición por ejemplo Aves y Nido es una obra que no te la van a dejar de manera muy sencilla en los colegios entonces ¿cómo llegas a ellas? y eso es algo que creo que se lo he escuchado a Mariela Manarelli que es cómo están insertos estos textos también dentro de la cultura contemporánea la cultura intelectual contemporánea o educativa ¿no? están dentro de la currícula nacional ¿no? cuántos libros de mujeres escritos por mujeres peruanas están contemplados dentro de la currícula nacional del Perú cuál es la función de las bibliotecas para difundir este tipo de narrativas ¿no? para mantener vivos los nombres de estas mujeres que como bien hemos señalado han tenido que luchar en muchos contextos diversos y superar muchas adversidades para poder sobrevivir ¿no? en la historia entonces creo que es importante pensarla pensar esta respuesta en diferentes con diferentes entradas ¿no? y en diferentes contextos pero yo creo que pensaría sobre todo en esta mirada un poco interseccional pero también esta mirada que retira los ojos de Lima y comienza a mirar fuera de los límites de la capital y como estos legados muchas veces no solamente se ven traducidos en copiosos volúmenes que recogen su obra literaria sino en cosas más domésticas como las que les acabo de mencionar ¿no? como en estos ritos cotidianos que se tienen alrededor de estas imágenes no sé qué pasará en Moquegua tal vez tal vez hay alguna asociación que utiliza o se se identifica ¿no? con las escritoras de por allá ¿no? pienso por ejemplo este en el norte hay muchas organizaciones femeninas que utilizan nombres de escritoras norteñas para poder identificarse y lo pienso de manera personal en Cusco ¿no? y el impacto de la figura de Clorina Mato como han llevado también y esto en un sentido que tiene una tinta bastante cusqueña diría yo pero todo el congreso internacional de Clorina Mato lo han llevado a Cusco para que se desarrolle allá como también un acto político y reivindicativo ¿no? y entonces es pensar en eso también ¿no? que el legado no solamente se da en el papel sino también se extiende a prácticas cotidianas y que impacta de formas muy diversas a las personas gracias Cláudia sí muy importante las lecciones que nos acabas de comentar yo tuve la oportunidad de estar en ese congreso de como asistente de escuchar a las a las especialistas a la profesora Manarelli a Francesca de Negri a las profesoras que están vinculadas y ha sido fue muy emotivo por eso también escuchar también desde el plano de la historia de literatura estas expresiones ¿qué nos puedes comentar ahora finalmente como las lecciones Mara Inés estas lecciones importantes que nos van a permitir reflexionando y mantener esta lucha por la equidad gracias Laura y Claudita mira quiero señalar lo que Claudia ha dicho y le hago un llamado a esto Florina Mato de Turner dirigió un periódico que creo uno de los más importantes en el ámbito latinoamericano junto con otro que dirigió una revista Mercedes Cabello pero vamos a hablar de Florina el Búcaro Americano el Búcaro Americano está en Argentina y sería interesante reeditarlo completo porque si se ha trabajado pero por partes diversas autoras tienen artículos Vanessa Miser bueno diversas y creo que se requiere un estudio la biblioteca nacional bien haría en buscar los ejemplares que están en Buenos Aires yo recorro el sitio bueno Claudia de pronto ustedes conocen mejor que esto que yo y pedir un duplicado de todos estos de todo el Búcaro Americano que además se editó durante mucho tiempo y congregó a gente muy importante también peruanas escribió ahí también Margarita Praxedes Mercedes Cabello Son la Aurora muy joven pero toda gente hombres y mujeres era un periódico muy vanguardista bueno por un lado eso lo segundo es que primero hay que dónde están estas obras la biblioteca si bien tiene una finalidad de preservar la obra hoy en día existen muchos mecanismos para divulgar la lectura de estos trabajos en el caso de Sol Aurora por ejemplo Mujeres de ayer de hoy es un libro que si bien explica el Perú y Europa son una serie de entrevistas desde 1905 aproximadamente o 1903 hasta 1910 merece ser reeditado y así buscar las obras importantes no necesariamente de forma escrita hoy en día pero extractos de las obras tipo podcast por ejemplo para la divulgación de lectura de obras femeninas ¿por qué? porque resulta que el Perú todavía mantiene un tema de discriminación y de falta de equidad en nuestras relaciones y de modelos de masculinidad negativa entonces estas obras no solamente son para que las mujeres las leamos porque son interpretaciones que hace cada autora respecto a la sociedad que le toca en su momento que son denuncias y muchas de estas obras son temas de denuncias políticas El conspirador es una novela política por autonomía más allá de la cuestión literaria del lenguaje yo quisiera el hecho de que una escritora se apropie del discurso histórico como hizo Solorola Cáceres cuando escribe Las memorias de la breña de su padre en dos tomos y también el hecho que por ejemplo Mercedes Cabello se apropie de la novela política ya es un gran avance lo cual le va diciendo a las mujeres de hoy y a los hombres de hoy que la lucha por nuestra reivindicación viene de largo tiempo y que es terrible que llegamos al bicentenario y a pesar que hemos avanzado bastante no hemos avanzado lo suficiente entonces ese es el primer llamado reeditar las viejas obras las que sean más importantes las que pueden tener un significado para nuestro tiempo también todo depende de las preguntas que uno realice desde su presente este tema que señala Claudia es interesante cómo ven las provincias porque hoy en día hay ciudades intermedias entonces que tienen buenos componentes demográficos y poco que enviarle a la capital digamos entonces en un marco de globalización cómo es que todavía persisten las formas de discriminación de género de manera tan intensa tan violenta incluso cuando apreciamos por ejemplo los feminicidios es un fenómeno que está tan asentado en nuestra cultura y entonces cómo podemos ayudar a conocer sobre todo a las nuevas generaciones y por qué no también a las antiguas que existieron estas obras que trataron de entender su sociedad que fueron interpretaciones de su tiempo pero que hoy en día todavía siguen siendo importantes vigentes y que tenemos que divulgarlas para animar a otras mujeres y por qué no también a otros hombres a que a los hombres a que cuestionen estereotipos de masculinidad negativa y que obviamente reconozcan las reivindicaciones necesarias de las mujeres por la equidad y a las mujeres a que cuestionen también los mismos esquemas como hicieron las mujeres del pasado ahora si bien la escritura de por sí deja de lado a otras mujeres porque no todas tenían acceso al signo escrito es interesante buscar otros discursos y por eso siempre trabajando esa categoría de discurso lo que señalaba Laura sobre los slams yo recuerdo fotografías por ejemplo ya hay estudios de género sobre la fotografía la arqueología en cuanto las cuestiones sonoras los registros de las mujeres las cuestiones fotográficas son registros importantísimos porque ¿dónde estaban ellas? ¿quiénes eran ellas? ¿cómo pensaban? ¿qué hacían? la estadística quedan bastante ausentes porque las preguntas que se hacían por un demógrafo del siglo XIX son muy diferentes a las que un demógrafo o una demógrafa en el siglo XXI entonces y las preocupaciones eran otras entonces es importante decodificar lo que no se nombra no existe primero es importante nombrarlas en segundo lugar rescate divulgación y lo otro es enseñar ¿por qué están vigentes ellas? ¿no? ellas que en su momento les fue tan difícil de escribir y hay muchas mujeres que hoy en día aún yo observo especialmente en diversas situaciones ya no será tan difícil de escribir pero les es difícil seguir una carrera de ciencias o les es difícil porque hay una serie de elementos ¿no? que les impiden hacer efectivo ese derecho en educación o les es difícil de expresarse porque hay una serie de elementos que te van aislando de la expresión verbal entonces de sentirte que tú tienes derecho al espacio público y también ser tú en el espacio privado entonces toda esta decodificación liberal que fue vigente esta separación privado-público y que derivó en que las mujeres fueran llamadas al espacio privado hoy en día tenemos que cuestionarla y pedir porque hay una historiografía y no solo historiografía hay una toda una serie de trabajos desde la ciencia política que plantean que sí existe lo público y lo privado pero que es necesario saber cómo actuaban las mujeres dentro del ámbito público y dentro del ámbito privado y qué permitía el apartamiento de las mujeres hacia el ámbito privado entonces creo que el legado de ellas es el eco de su voz y que nos hacen preguntarnos a través de preguntas de nuestro propio tiempo cuestionarnos situaciones presentes pero siempre escuchando el eco de Mercedes el eco de Clorinda el eco de Juana Manuela el eco de Flora y de otras mujeres que seguro irán apareciendo conforme se investigue más muchas gracias muchas gracias muchas gracias Claudia me encantaría seguir conversando con ustedes porque la charla es muy fructífera permite ampliar y nos plantea retos que es lo importante escuchándote Marinés me da gusto saber que esté vigente el reconocimiento de los nombres porque ahí se inicia su reconocimiento y su revalorización creo que ahí vamos a apuntar y ya lo estamos haciendo para comentarles a ustedes que desde la gestión de la doctora Manarelli en la biblioteca nacional se instauró un grupo de igualdad de género donde el grupo encargado de la custodia ha intentado valorar las primeras tesis de mujeres los diarios la crítica donde escribía Miguelina Costa también las primeras ediciones para ponerlas en la biblioteca digital y no necesariamente tengan que ser editadas sino a través de un solo clic conectarse hasta estas lecturas yo les agradezco por parte de la biblioteca nacional además de reconocer su encomiable labor de sus espacios de investigación y por acompañarnos en esta transmisión que nos permite conocer un poco más del arduo trabajo de las mujeres en la lucha por la equidad de derechos en el tiempo tenemos un minuto más para poder dar unas palabras finales te escuchamos Claudia gracias muchas gracias por la invitación creo que quiero cerrar pensando en la biblioteca nacional como un espacio que hace que en algún momento nos cerraba las puertas y ahora es un espacio que nos abre las puertas y nos invita a repensarnos a repensar nuestra historia a repensar la forma en la que hacemos nuestra historia y la forma en la que rescatamos nuestra historia y también quiero terminar pensando en mis redes femeninas maravillosas en todo este grupo de mujeres que siempre está alrededor mío soportándome muchas de ellas que es grande inspiración en mi vida entonces solamente eso quiero pensar en todas esas mujeres que siguen trabajando muchas de ellas de forma anónima porque este sea un mundo y un país mucho mejor y mucho más humano muchas gracias Claudia Marinés te escuchamos yo pensaría lo siguiente mira como una mujer axánica por ejemplo que no habla castellano necesariamente entendería a Clorinda Marco de Turner necesitaría que fuese traducida como una mujer ocaína o aymara podría entender además porque su prosa se permite entender a María Jesús Alvarado o a Flora Tristán que identifican problemas que son comunes a todas las mujeres a pesar del tiempo sucedido creo que es importante que usando la posibilidad de los traductores del Ministerio de Cultura que ya existe una beta por ahí a partir del Ministerio de Interculturalidad se traduzcan párrafos completos los más esenciales los más importantes de la literatura peruana de mujeres a estos a lenguas nativas según el mapa el mapa etnolingüístico del Perú que elaboró el Ministerio de Cultura con el antropólogo Porto Carrero que fue mi profesor existen diversas variantes lingüísticas ¿cómo hacerle llegar este mensaje a estas personas? a nuestras conciudadanas porque aún el hecho de que existe que esté escrito sobre un papel o sobre otro dispositivo está en castellano pero resulta que son más de seis millones aproximadamente de personas que no hablan castellano en el Perú o cuatro me parece entonces y son precisamente las personas que están digamos fuera del tablero de lo oficial y por qué sus mensajes imagínate como se Acosta esta abogada tan importante Miguelina Acosta que además hacer una lucha contra una transnacional en los años en el que lo hace Miguelina no lo hacía cualquiera o la misma Dora Mayer en medio ubicada con la lucha contra el tema indígena a favor del tema indígena contra transnacionales entonces son mujeres muy valientes porque en esa época no había ni medios de comunicación como para hacer opinión pública muy vastos ni nada la amenaza las podían amedrentar muy fácilmente eran muy valientes en eso entonces creo que sería importante traducir a ellas poetas contemporáneas también yo claro que sí a Rocio Santisteo lo he leído su mariposa negra me encanta no digo nada por algo en fin pero hay como que todavía hay mujeres que quedan fuera del tablero incluso ya estar muchas fuera del tablero por el hecho de poder adquisitivo más fuera del tablero por el elemento lingüístico entonces hay que incorporar sumar y la única porque además son problemáticas comunes y la única forma es que el código sea compartido que esto pueda ser discutido que esto pueda ser debatido y que cuando uno cambia cambia el otro entonces Claudia tú eres antropóloga comprendes bastante esta situación ¿no? de la otredad hay que pensar en la otredad también ¿no? de codificar las cuestiones de género implican también traducir para que las personas puedan incorporar a su propio mundo a su propia cosmovisión incluso ¿cuál será la interpretación que tienen ellas sobre Miguelina o sobre Juana Manuela? por ejemplo sería interesante conocer sus voces también así es bueno ese era el mensaje que te puedo dejar así es muchas gracias y que sigan que sigan ustedes bienvenidas que sigan muchas gracias Marinés muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias por la reflexión por hacernos recordar los retos que tenemos frente a esta inequidad actual todavía y los retos que nos estamos planteando una vez más les agradecemos a nuestras panelistas a ustedes por escucharnos y les invitamos para seguirnos en el espacio BNP un lugar en el mundo de las bibliotecas muchas gracias esto fue espacio BNP el primer contenido para podcast de la biblioteca nacional del Perú gracias por acompañarnos recuerda que estaremos presentando un capítulo nuevo cada dos semanas te esperamos en la siguiente edición del viernes 29 de mayo espacio BNP encuéntranos en Spotify y YouTube un abrazo 15 de mayo